Bien amigos de Venezuela News, estrenamos este segmento de la entrevista en la jugada con un invitado de lujo, nada más y nada menos que el ganador de la medalla de plata, el levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se realizaron en el año 2021. Se trata nada más y nada menos que del orgullo de la guaira, Julio Mayor, a quien le damos la bienvenida acá a Venezuela News. Julio, muchísimas gracias por atender esta invitación y háblanos un poco sobre lo que viene para Julio Mayor. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación de Venezuela News, la que me siento muy contento de estar aquí por primera vez, para que todos los venezolanos sepan de lo que me toca del ciclo olímpico, el ciclo olímpico es corto, espero tener unos buenos resultados ahorita en Cuba, que es mi primera competencia del año, estamos unos 25%, creo que podemos tener un buen trabajo como el mío, como el de mi entrenador, Osvaldo Tobal, que gracias a él he tenido una trayectoria muy buena, ¿no? como lo hicimos en Tokio 2020, espero llevarle a Venezuela la medalla de oro en Cuba, que es el clasificatorio para los suramericanos. Interesante, Julio, porque hay que decirlo, Julio ganó la medalla de oro en todos los eventos que, de los cuales se compone el ciclo olímpico para Venezuela. Ganó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos, ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos, ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos y ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Solo un atleta venezolano ha podido ganar la medalla de oro en dos ciclos olímpicos consecutivos y fue Francisco Morochito Rodríguez. Vas, traje ese récord. Sí, bueno, ahora, primero que nada, bueno, hay que buscar la salud, que es lo más importante, ¿no? La que soy joven y espero tumbarle ese récord con el favor de yo y mi respeto. Por cierto, allí tienes la medalla de oro de los Juegos Panamericanos que se realizaron en Lima en el 2019 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. ¿Qué significan esas medallas para ti? Bueno, la medalla Panamericana fueron mis primeros Juegos Panamericanos en Lima 2019. De verdad que fue una experiencia muy bonita para mí y para mi entrenador, que también rompimos el récord Panamericano. Fueron 155 de arranque y 194 en envión. Se dice fácil, pero bueno, es dedicación, esfuerzo y sacrificio. En la que cuando agarré esta medalla de oro, dije, hablé con mi entrenador y bueno, sé que podemos hacer un buen trabajo en Tokio 2020 y gracias a Dios pudimos tener un buen trabajo, ¿no? En la que no fue fácil, fueron bajas y altas, pero siempre me mantuve con mi entrenador que sí podían hacer un buen trabajo. ¿Sabes que cuando previo a los Juegos Bolivarianos, perdón, los Sudamericanos, fueron en Cochabamba, Bolivia, fuimos a hacer un trabajo para los medios de comunicación y conversamos con Jesús el Trompo González y él nos decía, decíamos, estaba entrenando la selección de levantamiento de pesas y el Trompo, yo le dije, mira, ese chamo de la guayra, ese molinito que está allá, Julio Mayor, entrevístalo. Y allí te realizamos la primera entrevista para televisión, ¿recuerdas eso? Hace, ¿qué? Cinco. Hace cinco años ya. Cinco años ya, Julio. Tu primera entrevista para televisión. Luego, previo a los Juegos Olímpicos, nos decías, voy por esa medalla y la conseguiste. Bueno, sí, en ese momento dije, guau, ya con esta medalla es algo que me ha motivado muchísimo para seguir adelante y en verdad hicimos un buen trabajo, que es lo más importante. Gracias a Dios tuvimos un ciclo perfecto y es algo que también me ha motivado a mí, como a mí, como a mi entrenador y mi equipo de trabajo. ¿Qué cambió en la vida de Julio Mayor a luego de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos? Bueno, para mí he cambiado muchísimo, me maduré. Sé que en aquel tiempo era joven, pensaba diferente, ¿no? Ahora pienso distinto que en esta vida hay que tener sacrificio, dedicación para que todos sus sueños se hagan realidad. Y bueno, gracias a Dios se me ha venido cumpliendo mis sueños, como el mío, como el de mi entrenador, Osvaldo Tobar. Ahora bien, tienes una medalla de plata. ¿Quieres cambiarle el color en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024? Bueno, sí, ahorita toca París 2024, el ciclo es corto. Espero tener unos buenos resultados, sé que sí, con el favor de Dios. Haré todo por el todo, voy a trabajar, bueno, día a día, no importa la hora, acompañado de mi entrenador Osvaldo Tobar, que vamos a traerle esa medalla para Venezuela en París 2024. Además, formaste parte de una generación y de un grupo de muchachos que fueron a Tokio 2020 y trajeron la mejor cosecha en la historia del deporte venezolano. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue vivir estos Juegos Olímpicos que fueron bastante sui generis, que tuvieron todos los problemas de la pandemia, del coronavirus, y a pesar de ello, ustedes bastante unidos y apoyándoselos unos con los otros? Bueno, sí, es verdad que Tokio tocó una pandemia muy dura, pero bueno, gracias a Dios, todos los atletas venezolanos, más que todo, bueno, mi disciplina, que es levantamiento de pesas, siempre insistimos, ¿no? Siempre tuvimos la cabeza en alto que sí pudiéramos dar todo por el todo y es algo que eso también lo vimos como que algo como una competencia entre la pandemia, los Juegos Olímpicos, nosotros decimos, wow, sé que con el favor de Dios este mundo se va a curar y gracias a Dios todos los atletas tuvimos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los 43 atletas clasificados, ahora con todos los jóvenes ahorita que está la generación de oro, los muchachos están bien motivados, gracias a Dios, somos un ejemplo para ellos, que en verdad dicen, wow, quiero ser como un Cayo Malvallenilla, quiero ser como una Yuledi Figueroa, quieren ser como Julio Mayor, quieren ser como una Yulima Roja y es algo que nosotros ahora lo vamos a inspirar para él, ya que ahora, bueno, seguir trabajando, gracias a Dios el mundo, digamos, está un poco más calmado, los Juegos Olímpicos se iban a celebrar en el 2020, nosotros estábamos concentrados en el 2019 en República Dominicana, la verdad que trabajamos muchísimo, el levantamiento de pesas, pudiéramos agarrar, ¿qué? 7 cupos, pero bueno, cosas que pasaron en el dopaje, pero bueno, gracias a Dios pudimos clasificar lo que en verdad le echamos un mundo para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ahora Julio, una de las cosas que nos llamó la atención, sobre todo los medios de comunicación durante los Juegos Olímpicos fue que se creó una materia de opinión en la cual, bueno, muchas personas piensan que Julio Mayor se hizo en Europa, porque Julio Mayor tiene que ir a entrenar a Europa, pero resulta que Julio Mayor es producto, y ahí está tu entrenador, el profesor Tobar, es producto de las escuelas de talento deportivo, de La Guaira, Yulimar Rojas producto de una escuela también de talento deportivo, al igual que Idomar Vallenillas, son muchachos que se formaron en cada una de sus regiones, ¿cómo fue ese comienzo para Julio Mayor y de dónde viene Julio Mayor en el levantamiento de pesas? Bueno, yo vengo del estado de La Guaira, me inicié en la escuela Barra Aeropuerto, gracias a mi entrenador Osvaldo Tobar que me captó, como era chiquitico, bien cuadradito, y dice tú puedes ser un campeón, y gracias a Dios le hice caso, hice caso, lo importante también que él iba muchísimo para mi casa porque comenzando el deporte de levantamiento de pesas yo era un poco terco, o sea, iba dos días, tres días, y es algo que él iba para mi casa a sacarme, pues es algo que también, por eso es que yo digo y lo nombro mucho, que es mi segundo padre, un joven muy humilde, un joven que es trabajador, y gracias a Dios le doy las gracias a él por este deporte tan bonito, ¿no? La verdad que cuando me captó a los 10 años de edad, yo dije, wow, bueno, toca una responsabilidad que es darle alegría al estado de La Guaira y bueno, más que todo también a Venezuela, ¿no? Gracias a Dios he tenido una trayectoria con él y también, más que todo, ahora lo tengo en la selección de Venezuela que es el que me entrena y es un hombre de confianza que él me dice, mira, haz esto, te toca esto, y hay que hacerlo con mucho amor y con mucho cariño. Y esto habla del papel que tienen los entrenadores venezolanos, ¿no? Que no solamente es el atleta el que ha subido de nivel en nuestro país, sino también los entrenadores, los árbitros, todo lo que está dentro del deporte. Es interesante, cuando estamos hablando de tus inicios, quiero que nos hables un poco porque por primera vez en nueve años se realizaron en nuestro país los Juegos Nacionales. ¿Qué significa para un atleta haber participado en unos Juegos Nacionales? Bueno, los Juegos Nacionales aquí en Venezuela es algo muy importante, ¿no? Como para el Estado, yo tuve el privilegio, ¿no? De ir a unos Juegos Nacionales en el 2013, recuerdo yo, competí con el de portuguesa, que es algo que tuvo una experiencia muy bonita, es algo que también motiva muchísimo a todos esos jóvenes venezolanos, que ahora, bueno, gracias a Dios se logró que se hicieran los Juegos Nacionales ahorita, en estos momentos, no se hacían ya desde hace nueve años, ¿no? Ahora, bueno, los niños ahora están enfocados, entrenando, dedicándose cada día para darle la alegría a Venezuela, ¿no? Como lo he dicho, estuve en el Polideportivo, José María Vargas, los Juegos Nacionales fueron levantamiento de pesas, fue sede allá en La Guaira, estuve allí, de verdad que los jóvenes me veían, ¿no? Me veían y me decían, wow, quiero ser como un Julio Mayor, quiero ser como un Keiomar Vallenilla, que gracias a Keiomar también me acompañó también en el Polideportivo, de verdad que muchísimas gracias, hermano. Y bueno, ahora esperemos que todos esos jóvenes que participaron en los Juegos Nacionales, espero que Dios me dé la dicha de dame salud, que con el favor de Dios, y tengo la fe que ahorita lo que compitieron en los Juegos Nacionales lo voy a ver en el 2028, los ángeles, con el favor de Dios. Y compañeros tuyos en la selección nacional. O sea, que pasa un fenómeno y es interesante, sucedió con Rubén Limardo, sucede también con Julio Mar Rojas y ahora sucede con Keiomar Vallenilla y Julio Mayor, y tiene que ver con, los chamos ahora quieren levantar pesas, ahora los chamos quieren ir y ser un Julio Mayor, ahora quiero ser un Julio Mar Rojas, ahora quiero ser un Rubén Limardo. ¿Qué se siente escuchar a un niño que te diga, quiero ser como tú Julio? Wow, eso para mí es algo que me pega mucho en el corazón, ¿no? Por lo menos voy al barrio mío y me dice, mira, ahí va Julio Mayor, y buscan la manera y buscan un palo de escoba y se pone, ¿cómo tú haces el gel? Y yo me pongo con ellos, porque es algo que uno lo va a motivar a ellos, es algo que ellos van a decir, wow, mira, Julio Mayor es humilde, es un joven que quiere el bien para el barrio, y gracias a Dios, Dios me dio esta dicha de ser un joven humilde, un joven echado para adelante, gracias a mis padres también, que me orientaron, ¿no? como tenía que ser, y bueno, más que todo, darle alegría a todos esos jóvenes venezolanos, que es lo más importante. Por último, Julio, yo quiero que les dejes ese mensaje, sobre todo a esos jóvenes que vienen debajo como tú, a esos chamos que a lo mejor te ven y dicen, bueno, mañana yo quiero levantar pesas así, este chamo salió de un barrio como yo, ¿qué le dices tú a esos niños y a esos muchachos que el día de mañana pudieran ser tus compañeros de la Selección Nacional? Bueno, a todos esos jóvenes, les digo que los sueños sí se hacen realidad, si uno se lo propone, hacerles caso a sus padres, a su entrenador, ser disciplinado, ser humilde, como lo ha hecho Julio Mayor, a ver un barrio muy humilde, se llama Santuige, la verdad que te digo algo, en Santuige hay muchos jóvenes que dicen, quiero llegar a la Selección de Venezuela, yo le digo, bueno, debes tener que trabajar dedicado a tu deporte, no importa si no agarras levantamiento de pesas, puedes agarrar judo, puedes agarrar goceo, y son deportes que aquí en Venezuela, pues están apoyando a todos esos jóvenes, a toda esa juventud y a toda esa generación, bueno, darle la mayor motivación, eso es lo más importante, los sueños sí se hacen realidad, como lo ha hecho Julio Mayor, un joven que ha salido de un barrio muy humilde, un joven que ha cosechado muchísimas medallas, y wow, tener un sínclo perfecto, que es lo más importante también, y bueno, le mando un fuerte mensaje a la gente de Santuige, que con el favor de yo me van a ver, aquí en esta entrevista Venezuela News, los sueños sí se hacen realidad, si uno se lo propone, y sean como un Julio Mayor, un muchacho que ha salido hacia adelante, y bueno, bendiciones a todos. Del barrio Santo Uy, en la Guaira, Julio Mayor, un honor y un verdadero placer, que sea Julio Mayor quien estrene, este segmento de la entrevista, acá en La Jugada, esto es Venezuela News.